Música Suena el reloj y en dos horas el día Apagará la luna y la alegría Vuelve el ratón a hacer girar su rueda Es ley de vida, sálvese quien pueda Televisión lobotomía Lavado de cerebro a sangre fría La marioneta vuelve a su tarea Y el iluso a su pelea Y salgo después a bucear Con mi disfraz de hombre rana En este mar de soledad Siempre se ahoga el que no nada Y el primer acorde cierra las heridas Se termina todo cuando empieza el baile Y me agarro al mástil como un salvavidas Por coger algo de aire De ocho a seis van diez y me llevo mil Soy solo carne y hueso en el radil Es peligroso que te quedes fuera Si te descuidas te comen las fieras Y salgo después a pasear Con mi disfraz de hombre rana Con mi disfraz de hombre bala Por coger algo de aire De luces, mariposas, tos, adrenalina Son gasolina y ya no hay quien me pare Sé bien, sé bien que igual que empieza Todo se termina Fuera la rutina está lloviendo Amar es algo después a naufragar Con mi disfraz de hombre rana En este mar de soledad Siempre se ahoga el que no ama El primer acorde cierra las heridas Se termina todo cuando empieza el baile Y me agarro al mascaro Y me agarro al mascaro como un salvavidas Por coger algo de aire De luces, mariposas, tos, adrenalina Son gasolina y ya no hay quien me pare Sé bien que igual que empieza Todo se termina Fuera la rutina está lloviendo a mares Está lloviendo Suena el reloj y en dos horas el día Apagará la luna y la alegría Vuelve el ratón a hacer girar su rueda Es ley de vida Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda